Querido diario colectivo, ¿cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y el día de hoy, como puedes ver, te traigo una nueva figura Y eso, bueno, nueva porque está cerrada, pero de la vieja escuela Así es, hoy te traigo un Titan Hero viejito de Black Widow Se trata de una figura del 2015 que todavía está cerrada ¿Qué tal está? ¿Valía la pena? Bueno, pues quédate conmigo, por favor Y conoce la respuesta En esta ocasión, como puedes ver, te traigo la primera, o creo que sí, una de las primeras versiones O la primera versión de Black Widow para Titan Hero Si no mal recuerdo, esta figura la compré creo que a finales del año antepasado Y hasta el día de hoy tengo oportunidad de traértela al canal Fue para mí toda una victoria, porque como ya algunos de ustedes saben Tengo varias líneas que estoy coleccionando Así como de Spin Master y de Mattel tengo varias figuras de DC Bueno, pues una línea que me llamó mucho la atención y que ahora estoy coleccionando Es precisamente esta con el famoso empaque azul Hay dos versiones de estas líneas de Titan Hero de Avengers Unas con azul, otras con gris Y hay algunas figuras y personajes más fáciles de encontrar que otros Sin embargo, una de las que más trabajo me ha costado a mí encontrar Fue precisamente esta Black Widow Como puedes ver, el empaque, gracias a Dios, viene pues realmente bien En comparación de los años que tiene esta figura Esta es una figura del 2015 Prácticamente tiene 8 años que salió, si no mal recuerdo Y aún así todavía tiene el blister pues intacto Viene un poco sucio, polvoroso, un poquito rayado Pero no viene quebrado o no viene feo Como algunas figuras que te he traído Por ejemplo, de la línea de Mattel de 2015 Unlimited o de la de Justice League Como puedes ver en pantalla Este empaque trae la ilustración de los Vengadores más importantes O de los protagonistas de toda la vida Ahí podemos ver a Capitán América con el escudo A Thor con el martillo Iron Man y Hulk En la parte de abajo dice Marvel, Avengers Y por supuesto tenemos la icónica leyenda de Titan Hero Series En la lateral podemos ver que dentro de los personajes de esta línea También estaba Vision Que fue uno de los primeros que te traje al canal Si no has visto el video, por aquí te lo dejo Ahí también está una aparición muy emblemática Que es la primera aparición de Falcon Y también el soldado del invierno Recordemos que estas primeras figuras de Titan Estaban basadas en las apariciones propiamente de cómic Es decir, tienen esta apariencia más de cómic Y más adelante salieron las versiones adaptadas a las películas live action En la parte trasera podemos ver una ilustración tipo cómic de Black Widow En la parte del resumen en español dice Agente de élite y hábil combatiente Black Widow lucha por el bien de la humanidad En la lateral podemos ver ilustración tipo cómic Muy padre, de esas que me gustan a mí Tener las cajas todas formaditas en mi colección Y en la tapa podemos ver únicamente ilustración de los Vengadores Sin ningún tipo de logotipo Sobre los elementos de marca aquí podemos corroborar que esta es una figura del 2015 Y pues ya sin más ¿Qué te parece si le hacemos su bonita entrada? ¡Ah caray! Ok, tengo que admitir que si me gustó La verdad es que, vamos a ser honestos De la cara no es precisamente la figura más guapa que te he traído al canal Sin embargo, tenemos que reconocer que para ser creo que la primera aparición de la figura Al menos en esta escala que tanto a ti como a mí nos encanta Creo que vale la pena tener en la colección Como puedes ver lo que más destaca pues es obviamente este color rojo Que podemos ver en los antebrazos, pecho, hebilla de cinturón y cabello Personalmente, aunque el rostro no me termina de gustar Me gusta bastante el cabello Creo que incluso me atrevo a decir que me gusta más Que la versión que tuvimos más reciente de la película homónima de Black Widow ¿Recuerdas este traje blanco? Creo que en este caso me gusta un poco más como manejaron el tema del cabello Desde aquí puedes ver que compromete la movilidad de la cabeza Pero el trabajo de relieve a mí me gustó bastante Como puedes ver, obviamente no se ve mala figura Me late mucho la impresión de ojos Sin embargo, pues sí se ve un poquito rara De hecho se ve un poquito descolorida Porque tenemos unos labios pintados más en color rosa que rojo Y se ve mucho más pálida Sin embargo, el trabajo que hicieron en el tema de los ojos es maravilloso Al menos a mí me gustó bastante Ahí podemos ver este cabello con flequillo Tenemos relieves, no nada más está pintado Hay relieves en toda la parte del cabello Y como te comentaba, de la parte trasera incluso Me gusta más el trabajo que hicieron en esta figura del 2015 Que en la más reciente Me gusta porque incluso da la impresión de que estuviera mucho más largo el cabello Ahí podemos ver los mechones Y la verdad es que sí, me gusta bastante Creo que lo único que le cambiaría es el color de los labios Para que estuvieran un poquito más encendidos Con respecto al traje, como ya pudiste notar Pues tenemos una figura muy lisa Únicamente tenemos color negro Y pues el logotipo oficial de Black Widow En color rojo En la parte de los brazos tampoco tenemos gran detalle En la espalda también De hecho nada más aquí tenemos una simulación de pliegue A la altura de la cadera Sin embargo, algo que me sorprendió Es que esta figura no tiene el cinturón como parte del molde Sino es un accesorio que se puede quitar y poner De hecho aquí podemos ver como que los orificios del cinturón Sin embargo, como ya es viejita No voy a intentar quitarlo Porque probablemente o se rompe Porque el plástico es un poquito duro O se afloja Cosa que ya me pasó con uno de los brazaletes ¿Ok? Los brazaletes para mi sorpresa También son un accesorio Es plástico blando Entonces en teoría trae tres accesorios Lo cual se agradece Y por desgracia creo que perdimos con el tiempo Porque por lo habitual siempre tenemos por ejemplo el cinturón Como parte del molde y únicamente se pinta por separado Otro detalle que está padre en el molde Es que tenemos coderas Sin embargo no están pintadas y por ello se pierden Quizás si hubieran puesto un poco de color Estas estarían mucho más llamativas Por supuesto en la parte de las piernas Tenemos piernas lisas Sin embargo tenemos aquí el detalle de la rodillera Las cuales si se ven padres Lucen muy bien Y a la altura de las botas Pues aquí otra vez como siempre Hasbro en aquel entonces Y a la fecha en muchas figuras Tenemos una figura con las piernas muy lisas Solo que en este caso si tenemos un poco de detalle En la parte de los zapatos No sé si lo alcanzas a apreciar Pero se ve muy chido Sin embargo y por desgracia Por la parte trasera Si está totalmente lisa Nada más se ve la línea de las rodilleras En cuanto a la figura por sí sola Me sorprendió que al sacarla de caja Está livianamente más pesada Que otras figuras Por supuesto Tiene las piernas huecas Es plástico Bofo Pero de la cintura para arriba Tanto por el tema del cabello Como por la parte del tórax O del pecho Tenemos peso Y hace que la figura Pues se sienta bien Incluso en cuanto a equilibrio Como puedes ver Es mucho más fácil de posar En la parte de abajo Podemos ver que es una figura lisa Sin embargo A pesar de ser del 2015 Si tiene elementos de marca Ahí deja que enfoque Ahí podemos ver Hasbro hecho en China Marvel 2015 Pasemos al tema de articulación Esta figura Por desgracia Solamente cuenta con Cinco puntos de articulación Comenzamos con cabeza Y por desgracia De hecho Diríamos cuatro y medio Esta figura Puede ladear Un poquito Sin embargo Como ya lo notaste El cabello compromete La articulación Y solamente tenemos Izquierda Derecha Pero muy Muy poquito Arriba Abajo Realmente es nulo Y precisamente Por el cabello No hay manera de rotar Hacía mucho Que no destapaba Figuras de este tipo Y me sorprendió Ver que no hay articulación A la altura de los hombros Si Es muy raro Pero no tenemos Apertura Únicamente Hay rotación Sin embargo Por el cabello También cuesta Un poquillo Hacer que rote Sin embargo Si hay Rotación No tenemos Para mi sorpresa Articulación En las muñecas Lo cual Pues es Muy muy raro Pero recordemos Que esta figura Es de hace Ocho años Para mi sorpresa Tampoco tenemos Articulación Para apertura Como en otras figuras Únicamente tenemos Patada Un poquito Hacia adelante Nada hacia atrás Problemas con traseros Y tenemos Un trasero Muy pronunciado Redondeado Muy interesante Sin embargo Si la ves De perfil Se ve Se ve plana Pero Pues no se ve Rara Con respecto A que esté Cuadrada Ok O sea No se como explicarlo Pero no se ve No se ve deforme Si tu me lo preguntas Ingrid Vale la pena Esta figura La respuesta es Si Si eres fanático De la escala De 12 pulgadas Y te encantan Estas líneas Antiguas Basadas en cómic Seguramente Esta figura Te encantará Sin embargo El problema Es que al ser Una figura Ya viejita Muchos revendedores Están pidiendo Cantidades Estratosféricas Que honestamente No creo que lo valga Si la encuentras Como yo En rebaja Yo la compré Como en 380 400 pesos Ni me acuerdo La verdad Pero la compré En mercado libre Entonces Si la logras Encontrar En un precio Medianamente decente Ahí si te lo recomiendo Obviamente Que me hubiera encantado Que esta figura Tuviera pistolas Que tuviera accesorios Pero recordemos Que regularmente Titan Hero Es muy raro Que llegue a incluir Algo Así que Agradezco Por lo menos El tema De tener Los brazaletes Y el cinturón Por separado Por desgracia Si de por si Siempre nos quejamos De los puntos De articulación Obviamente Estas primeras figuras Que tenían menos Pues es todavía Más evidente La desventaja Con respecto A su competencia Que en este caso Era Mattel Quien siempre ha tenido Muchos más Puntos de articulación En cuanto a colocación De pintura Pues no había Mucha ciencia En esta figura En general Sin embargo Los pocos detalles Que tenemos De pintura Me parece Un excelente Trabajo Para mi gusto Si eres fan De Black Widow O si eres fanático De Titan Hero Si o si Tienes que tener Esta figura Por supuesto Esta es una opinión La última palabra La tienes tú Déjame tus comentarios Y sentir en la parte De abajo De este bonito video Por supuesto También recuerda Compartir conmigo Las historias Que estás construyendo Con todas Y cada una De tus figuras Y colecciones Porque recuerda Detrás de cada figura Siempre Hay una historia Hasta aquí el video De hoy Yo soy Ingrid Cervantes Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!